José Luis Cordeiro trabajó en la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, la ONUDI, en Viena, Austria. Y más tarde, en el Center for Strategic and International Studies en Washington, en los Estados Unidos de Norteamérica. José Luis Cordeiro inició su doctorado en MIT, que continuó años más tarde en Tokio, Japón. Y finalmente recibió su título en la Universidad Simón Bolívar en Caracas, Venezuela. Es miembro vitalicio de las sociedades de honor Sigma para Investigación Científica y Tau Beta Pi para Ingeniería en Norteamérica. Miembro honorario del Colegio de Ingenieros de Venezuela y su nombre ha sido incluido en la edición marquís de Who's Who in the World? Actualmente, José Luis Cordeiro es director del nodo venezolano del Millennium Project, investigador invitado del Institute of Developing Economies en Tokio, Japón y profesor asesor en energía de Singularity University en NASA en Silicon Valley, Estados Unidos. Además, se desempeña como consultor independiente, escritor, investigador y viajero incansable. Ha dado cursos como profesor invitado en varias grandes instituciones, desde el MIT en los Estados Unidos y la Universidad de Sofía en Japón, hasta el Instituto de Estudios Superiores de Administración y la Universidad Central de Venezuela, donde creó los primeros cursos formales de estudios de futuro, prospectiva y de la Escuela Austríaca de Economía en Venezuela. Señoras y señores, con ustedes, José Luis Cordeiro, Latinoamérica 2030, escenarios para el futuro. Lo recibimos con este agradecimiento y este aplauso. Muy buenos días. Para mí es un placer estar de regreso en Argentina, un país que quiero mucho y he estado varias veces, pero nunca había estado aquí en Mar del Plata. Entonces, déjeme hablar un poco del futuro. Yo soy originalmente venezolano, pero soy un ciudadano global. Me considero viajando y dando clases en diferentes partes del mundo, incluyendo ahora también en Moscú, en Rusia. Y por eso quiero darles una visión global de lo que va a ocurrir y dónde queda Latinoamérica en todo esto. Yo formo parte de los miembros del Millennium Project, que es un grupo de futuristas que originalmente nació con las Naciones Unidas, aunque ahora es una ONG independiente y tenemos futuristas colaborando con nosotros en diferentes partes del mundo. Y cada año nosotros publicamos un repaso de todas las metodologías de prospectiva y vemos lo que llamamos los cinco desafíos globales que sirvieron de base para los objetivos de desarrollo del Millennium y para los nuevos objetivos de desarrollo sustentable que se van a plantear ahora en las Naciones Unidas en septiembre en Nueva York. Todo eso lo mantenemos a través de un sistema de inteligencia colectiva global, donde vamos continuamente actualizando la información sobre estos desafíos y lo publicamos en un libro que se llama El Estado del Futuro, que publicamos en diferentes idiomas y que es recomendado desde Ban Ki-moon en las Naciones Unidas por diferentes personalidades y presidentes de diferentes gobiernos. Adicionalmente, hemos hecho algunos estudios regionales y yo tuve el placer de coordinar uno sobre el futuro de Latinoamérica. Este fue un trabajo que hicimos hace un par de años atrás para ver cómo va a estar Latinoamérica en el año 2030, aprovechando que el periodo de independencia de Latinoamérica fue generalmente entre 1810 y 1830. Básicamente, una veintena de países latinoamericanos tuvimos la independencia, repito, entre 1810 y 1830. Y por lo tanto, para el año 2030, toda la región va a estar celebrando su bicentenario. Y es un momento histórico, pues, para ver también, no solo el pasado, los 200 años pasados, sino algunos años adelante. Este libro que publicamos y que todos ustedes van a recibir en formato electrónico gratuitamente, tiene las conclusiones de lo que hicimos, alrededor de 600 expertos sobre América Latina, la mitad de Latinoamérica y la mitad latinoamericanistas, pero de otras partes del mundo, de Norteamérica, de Europa, de Asia, etcétera. Para ver hacia dónde va la región, cómo lo vemos nosotros y cómo nos ven desde fuera. El reporte plantea cuatro escenarios, porque es importante no solo centrarse en un escenario posible, sino ver diferentes posibilidades. Cuáles son desde los mejores escenarios hasta los peores escenarios. Y por eso nosotros presentamos cuatro principales escenarios y una cantidad de variables económicas, políticas, sociales, tecnológicas y ecológicas. Comenzamos haciendo un repaso que creo que es muy interesante. Y ustedes pueden ver ahí la población del mundo desde el año 1800 y las proyecciones hacia el año 2050. Pueden ver que en realidad, básicamente, hasta el siglo XIX, la población del mundo crecía poco. Pero a partir de entonces, ha habido un crecimiento enorme en la población del mundo y en diferentes regiones. Si ustedes ven, es una escala lineal y en el eje vertical pueden ver 200 millones de personas, 400 millones, 600 millones, etcétera. Y están las diferentes regiones del mundo. África, China, India, Japón, Rusia, Estados Unidos, la Unión Europea y Latinoamérica y el Caribe, que es la línea en negro gruesa. De hecho, si vemos las proyecciones para Latinoamérica, la población del continente se va a estabilizar en los próximos 30 años en cerca de 750 millones de habitantes. Y luego es probable que disminuya, como está ocurriendo en otras partes del mundo. Si ven las dos líneas de abajo, la azul y roja, es la contracción demográfica de Japón y de Rusia. Yo viví tres años en Japón entre el año 2006 y 2009 y durante el periodo que yo viví en Japón, la población se redujo casi medio millón de habitantes en Japón. Las tendencias es que la población de Japón va a seguir disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo. Y si esta tendencia continúa, en 100 años ya no habrá habitantes en las islas japonesas. Y esto es un proceso hasta cierto punto irreversible, porque la edad promedio hoy en Japón es sobre 45 años. La edad promedio. Ya las mujeres no pueden tener bebés con la tecnología actual. Claro, esto va a poder cambiar en el futuro. Pero si viviéramos en el mundo como ahora, las próximas décadas, Japón desaparecería en 100 años. Y no solo Japón, Rusia también. Y el peor de los casos, si ven, es China. China va a ver la contracción demográfica más increíble de la historia humana. China, que actualmente tiene 1.400 millones de habitantes, va a llegar a 1.500 millones de habitantes en el año 2030 y luego va a perder 200 millones de personas. Es algo absolutamente inaudito. Parte, debido a la política pública, de solo un hijo por familia. Pero va a haber una contracción increíble en la población de China, perdiendo 200 millones de habitantes. Eso es como si se desaparecieran 5 argentinas, casi. ¿Y qué va a continuar? Otras partes del mundo siguen creciendo. India, India de hecho va a ser el país más poblado del mundo. Y luego todo el continente africano, que no se va a estabilizar sino hasta el año 2070. Bueno, esto es para que vean un poco hacia dónde va la población del mundo. Y la estabilización que viene en las próximas décadas. Y luego el declive demográfico de la humanidad. Declive. Una escala lineal. Ahora les voy a mostrar la parte económica, que es muy interesante. Porque la economía no crece linealmente. La economía está creciendo exponencialmente. Como ustedes pueden ver ahí, también del año 1800. Luego el año 1900, 2000. Y las proyecciones al año 2030. Si nos vamos atrás dos siglos, la condición humana era básicamente la misma en todo el mundo. Aún los países más ricos no se diferenciaban mucho de los países más pobres. Y el ingreso per cápita promedio en el mundo eran alrededor de mil dólares por persona por año. Eso era básicamente el estándar mundial. Mil dólares por persona por año. Luego, afortunadamente, se inició la revolución industrial. Que permitió el crecimiento acelerado de los países que se industrializaban. Y ahí se dividió al mundo. Entre los países industrializados y los países no industrializados. Y hubo un desfase en la población del mundo a nivel económico. Que ahora se está reduciendo, afortunadamente. En las últimas dos décadas. Y en las próximas dos décadas. Nosotros vemos una convergencia económica planetaria. Donde los países más pobres son los que están creciendo más. Incluso África. África, que había tenido un desempeño terrible. En los últimos 10 años ha crecido a más de 5% anual. Y se espera que África, de hecho, crezca más de 5%. Quizás 6%, 7% la próxima década. Con esto lo que quiero decir es que estamos viendo una convergencia hacia arriba a nivel de la tierra entera. Adicionalmente, vean que esto es una escala exponencial. No es una escala lineal. Si ustedes ven el eje vertical, pasamos de 1.000 dólares, que era la condición humana, a 10.000 dólares. Y luego vamos a ir a 100.000 dólares. Esto realmente lo que indica es un crecimiento acelerado de las economías del mundo. Donde los más pobres están creciendo también. Y por eso hago tanto énfasis en los casos de África y de India. Por cierto, este año India anunció que va a crecer más que China. India va a crecer más de 7,5% este año. Y China va a estar un poquito por debajo de eso. Todo el mundo está creciendo aceleradamente. Yo sé que en América Latina, yo soy latinoamericano, a veces es difícil creerlo con los altibajos de la región. Pero a grosso modo la humanidad sigue progresando. E incluso los países más pobres van creciendo más rápido. Si vemos esto a través de los siglos, en el siglo XI, XII, XIII, XIV, hasta el siglo XVIII, no había crecimiento económico en el mundo. Es lo que se llama la trampa maltusiana. Debido a Maltus, que decía que no había crecimiento y que iba a venir un mundo quizás peor. Pero afortunadamente lo que vino fue la revolución industrial que permitió el gran crecimiento económico de la humanidad. Y si ustedes ven, repito, hasta el siglo XVIII, XIX, la condición humana era la pobreza, la marginalidad, la enfermedad, el hambre y la muerte a una edad promedio entre 20 y 25 años. Esa era la expectativa de vida humana en el año 1800. Casi todos aquí estaríamos muertos en el año 1800 porque, repito, la expectativa de vida promedio era de 20 a 25 años en el mundo. Afortunadamente comenzó la revolución industrial y el mundo comenzó a crecer. En el siglo XIX crecimos cerca de 100% y en el siglo XX crecimos cerca de 400%. Esta tendencia, como mostré antes, en realidad se está acelerando. Y nosotros estimamos que quizás en este siglo XXI la humanidad crezca 2.000%, 3.000%, 4.000%. No sabemos cuánto, pero hay un crecimiento impresionante alrededor del mundo. Y se está generalizando, se está globalizando este crecimiento. El primer país que duplicó su ingreso per cápita en la historia de la humanidad fue el Reino Unido durante la revolución industrial y le tomó 58 años, entre 1780 y 1838, ser el primer país que en la historia del mundo duplicó su ingreso per cápita. Después vinieron otros países y cada vez lo hicieron más rápido. Hoy el récord mundial lo lleva China. China, cada 7, 8, 9 años, duplica su ingreso per cápita. Esto es algo fascinante. Esto quiere decir que estamos comenzando a aprender qué funciona y qué no funciona. Yo diría que esto es algo realmente emocionante, apasionante. Dentro de poco tiempo no va a haber excusas para seguir siendo pobres. No va a haber excusas para seguir siendo subdesarrollado. Porque hoy sabemos qué funciona y sabemos qué no funciona. Y hay muchos ejemplos alrededor del mundo de programas exitosos y programas fracasados. Un caso muy interesante es Japón. Porque yo me acuerdo, y a lo mejor algunos de ustedes, 50 años atrás, cuando yo era un niñito pequeño, yo le decía a mi mamá que yo no quería nada japonés. Porque los productos japoneses eran malos. Y después de no haber querido nada japonés, me fui a vivir 3 años a Tokio. Y Tokio, una ciudad realmente enorme, Tokio es la ciudad más grande del mundo. El área conurbana de Tokio tiene 37 millones de habitantes. 37 millones de habitantes. Casi toda Argentina en Tokio. 37 millones. Yo sé que aquí en Argentina piensan que Buenos Aires es grande. Pero Buenos Aires es un barrio chiquito en Tokio. Para que vean, 37 millones. Y esto lo hizo Japón de ser un país pobre a ser un país rico en las últimas décadas. Japón hace 100 años era tan pobre que lo único que exportaba a Japón eran japoneses. Y eran japoneses pobres. Llegaron a toda América Latina. Hoy Sao Paulo tiene la comunidad japonesa más grande fuera de Japón. Y incluso Perú tuvo un presidente japonés. Y todos estos japoneses no venían como ricos, venían como pobres. Y venía en América Latina que era rica entonces. Entonces, vean el cambio que dio Japón en unas décadas. Y Japón es un país chiquitico. Japón es escasamente del tamaño de la provincia de Buenos Aires. Pero tiene 125 millones de habitantes. Ustedes se imaginan la provincia de Buenos Aires con 125 millones de habitantes. Se hubiera hundido Mar del Plata. Y Japón no tiene nada. Japón no tiene petróleo, no tiene vacas, no tiene ningún recurso. Japón lo único que tiene son terremotos, tsunamis y muchos japoneses. Pero estos japoneses se dieron cuenta que es la educación, la ciencia y la tecnología la que ayudan al progreso de las naciones. Y hoy los japoneses dicen que Japón es un país pequeño y pobre, pero con gente rica. Mientras que cuando los japoneses vienen a Argentina o a América Latina y ven, Argentina es un país rico y gigante, pero con gente pobre. Y la diferencia, repito, da el énfasis en la educación, la ciencia y la tecnología. Bueno, en este estudio sobre el futuro de Latinoamérica, nosotros comparamos todas las regiones del mundo, como mencioné, y vemos el tamaño, la densidad demográfica, la población del año 2010 al año 2050, el producto interno bruto, etcétera, actual y proyecciones al futuro. Es interesante hacer comparaciones, porque a nadie le gusta que le comparen. Por eso es que hay que comparar, porque uno aprende de lo mejor y de lo peor. Y hablando de lo mejor y de lo peor, nosotros agarramos 20 variables de diferente índole, variables económicas, políticas, sociales, tecnológicas y ecológicas, para ver dónde está Latinoamérica y dónde están los países de nuestra región en comparación con el mundo. Ahí muestro cinco variables comparando lo mejor y lo peor. Primera variable que está ahí, una variable social, el índice de desarrollo humano. Luego, una variable tecnológica, una variable económica, el producto interno bruto, una variable ecológica y una variable política, por ejemplo, el índice de corrupción. Y ustedes pueden ver dónde quedan los países de Latinoamérica en el mundo comparado con dentro de la región y dentro del mundo entero. Podrán ver que en esas variables específicas, lo peor del mundo es Zimbabue, Azerbaiyán, Congo, Qatar y Somalia. Y lo peor de Latinoamérica son Haití, Ecuador, Haití, Venezuela y Venezuela. Por el otro lado, en lo mejor del mundo, en esas variables están Noruega, Dinamarca, Qatar, Malí y Dinamarca. Y lo mejor de Latinoamérica, Chile, Chile, Puerto Rico, Haití y Chile. El caso interesante ecológico, vean, donde Haití sale mejor en el caso ecológico, es con esa variable, la producción de dióxido de carbono. Claro, Haití no tiene mucha producción de dióxido de carbono porque no tiene producción de nada. Entonces, queda bien, pero no porque sea una política buena, sino porque no tiene nada. Por eso es importante utilizar diferentes variables y entender lo que está detrás de cada variable. Pero bueno, eso se los dejo para que vean la multiplicidad de variables que deben considerarse en un estudio a largo plazo. Donde vemos por décadas, por ejemplo, del año 1980 al año 2030, diferentes variables en los apéndices estadísticos, cómo estas variables han pasado en los últimos años y hacia dónde van al futuro. Yo tuve el gran placer de presentar este estudio en el Foro Económico Mundial y también en varias otras actividades. Estuve con José Miguel Insulza, en la Organización de Estados Americanos, y con muchas personalidades, Mario Vargas Llosa. Estuve en un programa con Donald Trump, que ahora se ha vuelto muy famoso, que está compitiendo para la presidencia de Estados Unidos y está diciendo muchas burradas, como decimos nosotros. Dice que el problema de los Estados Unidos son los mexicanos, entonces imagínense cómo están en México con él. Pero bueno, la idea de ver hacia el futuro tiene raíces históricas con diferentes grupos, como el Club de Roma. El Club de Roma hace más de 40 años escribió uno de los libros más famosos en la historia de la humanidad, llamado Los Límites al Crecimiento. Un libro que vendió más de 20 millones de copias, en su momento, en diferentes idiomas, donde se hacen proyecciones hacia el siglo XXI. ¿Y qué ocurriría en el mundo? Este trabajo, de hecho, fue coordinado en MIT, Mi Alma Mater, porque en esos años, a final de la década de los 60 y comienzos de la década de los 70, no había computadoras en el mundo. Y MIT era uno de los pocos lugares donde había computadoras. computadoras grandes que podían procesar todos estos datos. Entonces, un profesor mío, que es el padre de lo que se llama la dinámica de sistemas, es una técnica de ingeniería, llamado Jay Forrester, desarrolló esto en unas computadoras de MIT donde se hizo el procesamiento de estos datos y las proyecciones al siglo XXI. Interesantemente, en este estudio, no se consideró bien el rol de la tecnología, a pesar de que se hizo en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y por eso, la visión del mundo era muy apocalíptica. Hace 50 años, se pensaba que la condición del mundo sería un apocalipsis hoy. Afortunadamente, no hemos llegado a ese apocalipsis justo gracias a la tecnología. Lo que ha salvado a la humanidad, en gran parte, es el avance tecnológico. Al mismo tiempo que salió el libro del Club de Roma, salió un libro de uno de los futuristas más importantes del mundo, de Estados Unidos, llamado Herman Kahn. Herman Kahn escribió un libro llamado Los Próximos 200 Años, en 1976, cuando Estados Unidos había celebrado sus 200 años pasados. Entonces, querían ver del pasado 200 años, al futuro 200 años. En este libro, Herman Kahn sí consideró el cambio tecnológico. Y los resultados fueron muy distintos a los del Club de Roma. Aprovecho para decirles que Argentina ha sido un país muy visionario en todo esto. Y hubo un grupo ligado a la Fundación Bariloche, que sacaron uno de los mejores estudios sobre el futuro de Latinoamérica y del mundo. Hace también unos 30 años atrás. Entonces, en Argentina ha habido una gran tradición de pensar a largo plazo y ver diferentes posibilidades. ¿Por qué el mundo es muy distinto según quien lo mire? Esta es la visión de Bush. Si ustedes ven Bush, Bush no conoce mucho del mundo y piensa que Latinoamérica son los latinos por ahí en México y luego cocaína y café por aquí en Sudamérica. O que Inglaterra es el estado número 51. O si ven Australia, piensan que es la isla grande de Hawái. La idea, entonces, es que veamos el mundo con una diferente visión porque incluso dentro de Latinoamérica no nos conocemos y no sabemos ni siquiera bien qué significa la palabra Latinoamérica o quién la inventó. La palabra Latinoamérica no es española. En realidad es francesa porque los franceses querían intervenir en Latinoamérica y la única manera de intervenir era cambiándole el nombre porque los españoles y los portugueses hasta el día de hoy hablan de Iberoamérica. Para España y para Portugal esto es Iberoamérica. Pero los franceses cuando invadieron México en el año 1861, si ustedes se acuerdan, Napoleón III mandó a un primo suyo a que fuera emperador de México y la razón de que podían los franceses invadir México es que esto era Latinoamérica y los franceses tenían que tener participación acá. Y bueno, Napoleón III fue realmente quien popularizó la palabra Latinoamérica. Aunque, repito, incluso el día de hoy en España y en Portugal ellos prefieren Iberoamérica. Pero bueno, los franceses eran más poderosos ya a finales del siglo XIX y el francés era la lengua diplomática y la palabra que se internacionalizó en inglés, en francés evidentemente y hasta en alemán es Latinoamérica. Pero Latinoamérica incluye no solo obviamente gracias a los franceses, el español y el portugués y hay regiones en Canadá, como ustedes saben, donde se habla francés y en Estados Unidos donde se habla el español como lengua semioficial. Entonces, Latinoamérica no es solo nuestra región desde México para abajo, sino también de México para arriba. Quizás ustedes saben que en Estados Unidos hay más de 50 millones de hispanoparlantes o hispanohablantes. Es decir, en Estados Unidos hay más personas que hablan el español que toda la población de Argentina o toda la población de España. Estados Unidos es el segundo país de habla hispana del mundo después de México. Digo esto porque en uno de los escenarios que planteamos nosotros para el año 2030 habrá una presidenta latina hispanohablante en los Estados Unidos. Y será una mujer también. Veamos el mundo cómo ha aparecido en los últimos cinco siglos. Esto es lo que se llama el mapa de Mercator centrado en Europa. Y vemos de Europa para afuera. Es una visión eurocentrista del mundo. Esta visión es tan popular por los últimos cinco siglos que incluso hay vacas que tienen ese mapa. lamentablemente esa es la visión europea occidental del mundo. Si ustedes van para China si ustedes van para Japón si ustedes van para Corea ustedes van a ver el mundo de otra manera. De hecho, ahí escribí la palabra China en chino. Yo no sé si ustedes saben qué significa China en chino. Yo, después de vivir tres años en Japón aprendí varios caracteres chinos que se usan en Japón que son iguales, básicamente. Y la palabra China significa el reino del centro del mundo. En inglés se usa la expresión Middle Kingdom. Y eso es efectivamente si ustedes ven el primer carácter parece algo en la mitad y el segundo es el símbolo de reino o imperio. Y ese es el nombre de China en chino. El imperio, el reino del centro del mundo. Entonces, los chinos no son cualquier cosa. Y acuérdense que uno de cada cinco habitantes del mundo hoy es chino. Por eso yo le digo a mis amigos que cuando uno tiene hijos no debe tener más de cuatro hijos. ¿Saben por qué, no? Porque el quinto hijo les van a ser chino. Estadísticamente, ¿ok? Obviamente, este es uno de mis chistes malos. Yo tengo muchos chistes malos. Pero este chiste no lo digo en China porque me achinarían inmediatamente. Pero bueno, si ustedes van a China, van a Japón, van a Corea, así van a ver el mundo. Así que les ruego que vayan acostumbrándose a esta otra visión del mundo porque todo es relativo. Si ustedes viviesen en Australia, verían el mundo así, con Australia arriba. O si viviesen en los países árabes, esto es las islas del mundo, en Dubai, ustedes verían el mundo así. Incluso pueden comprar la provincia de Buenos Aires. Si alguien la quiere, cuesta 200 millones de dólares comprarse su islita. Repito, quiero que vean el mundo con nuevos ojos y que vean el mundo también con un nuevo trasero. Para hablar del futuro, ¿quién más, quién mejor que Mafalda? La gran filósofa. La madre de todas las caricaturas mundiales, diría yo, Mafalda. Bueno, cuando a Mafalda le preguntan ¿qué es el futuro? Ella dice, el futuro ya no es lo que era antes. Y efectivamente no es. El futuro, todo está cambiando y está cambiando en toda índole, incluso a nivel empresarial, a nivel corporativo. Y déjenme mostrarle un ejemplo del país donde yo nací. No sé si conocen esa pelota de fútbol que está a la izquierda. No es una pelota, es el símbolo de Petróleos de Venezuela, la compañía más grande de Suramérica. Bastante más grande que yacimientos petrolíferos fiscales. Y estoy seguro que aquí nadie conocía ese símbolo, ese logo. A pesar de que es la compañía más grande de todo el continente suramericano. Pero todos conocen a Mickey, ¿verdad? Todos conocen a Mickey. De hecho, yo tengo aquí una hermosa corbata de Mickey también. Yo soy un gran admirador de Mickey porque Mickey es un ejemplo de la mente factura. Mente factura. No de la manufactura, sino de la mente factura. De usar imaginación, creatividad, que son las fuentes de crecimiento del futuro. Ahora, ¿por qué yo comparo a la compañía más grande de Venezuela con Mickey Mouse? Pues porque Mickey Mouse vende más que la compañía más grande de Venezuela. Un ratoncito vende tanto como todo el petróleo venezolano. O bueno, la compañía Walt Disney. ¿Ok? Pero Walt Disney realmente, repito, es un ejemplo de innovación. Y yo quiero mucho a Mickey. No sé si vieron bien mi corbata, pero sí que van a ver mi gorrito. Mi gorrito sí lo van a ver. de Mickey que está hecho de petróleo. Este gorrito está hecho todo de petróleo. Probablemente petróleo venezolano. Si ustedes se van para Disney World y se compran un gorrito de Mickey, ¿cuántos dólares creen que vale el gorrito? ¿15 dólares? ¿6? ¿10? ¿Quién de más? ¿30? vendido por 30. El gorrito vale 10. Pero todo depende del tamaño de la oreja. Quien dijo 6, se compró un gorrito con las orejitas chiquitas o es muy tacaño. Quien dijo 30, se compró un Mickey con unas orejotas enormes o le vieron cara tonto. Este es un gorro promedio de 10 dólares. O como dicen los gringos, 9.99. Y está hecho todo de petróleo. Todo. El plástico a las orejas viene del petróleo. La fibra sintética viene del petróleo. La pintura acrílica viene del petróleo. De hecho, incluso mi corbata de poliéster de Mickey viene del petróleo. Todo está hecho de petróleo. 10 dólares. Un barril de petróleo es así de grande. Así de grande. ¿Cuántos gorros de Mickey creen ustedes que sale de un barril de petróleo? Digamos mil. Un número redondo. Mil gorros. A 10 dólares da 10 mil. ¿Y cuánto vale el barril de petróleo? 60. O lo que sea, 70. Seamos generosos, 100 dólares. Y los gorros, 10 mil. ¿Dónde está el negocio? ¿Está el negocio en el petróleo o en la mente factura? Mente factura. Entonces, repito, tenemos que ir hacia la mente factura. La innovación, la creatividad. Y esto lo vemos en industria, tan industria, tras industria, país, tras país, tras país. Les voy a poner el ejemplo de otro país. ¿Alguien conoce el símbolo de la izquierda? Juan Valdés. Juan Valdés. Ok. Tenemos un colombiano infiltrado. Juan Valdés, efectivamente, es el símbolo de las exportaciones colombianas. Para quienes no conocen Juan Valdés, yo lo explico. es el colombiano con la mula y los sacos blancos. Cuando yo digo esto a mis amigos, el colombiano con la mula y los sacos blancos, cocaína. Y digo, no, 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 el principal producto de exportación colombiana. Y mi amigo me dice, bueno, cocaína. Pero no es cocaína, es café. Por cierto, yo tengo ofensas para todo el mundo, para los colombianos, los venezolanos, para todo el mundo. Si alguien no ha ofendido al final, me lo dice para ofenderle personalmente. Entonces, Juan Valdés representa las exportaciones de Colombia y Colombia es un país muy orgulloso de su café. Pero, a pesar de que no conocían a Juan Valdés, todos conocen a Starbucks. Y Starbucks vende más de 10 veces todo lo que exporta Colombia en café. Es el mismo ejemplo. Lo importante no es la materia prima. Lo importante es agregar valor a esa materia prima. En todos los sentidos, en el petróleo, en el café, hasta en la cocaína, hay que agregar valor a todos los productos. Yo he escrito mucho sobre el tema latinoamericano hablando de diferentes escenarios y ese material, repito, se los van a mandar a ustedes en formato electrónico, cuáles son las perspectivas de Latinoamérica y el desarrollo de escenarios. Que fue popularizado a nivel corporativo por la compañía Shell. La compañía Shell comenzó a hacer escenarios hace 50 años casi y se hizo muy popular en el mundo corporativo y luego en el ejército. El ejército de Estados Unidos también comenzó a desarrollar muchos escenarios para visualizar diferentes posibilidades. Porque uno siempre tiene que estar preparado para todo. Para lo bueno, magnífico, pero también hay que estar preparado para lo malo en caso de que ocurra. Entonces, repito, el manejo de escenarios es importante para pensar en el futuro y compañías, países, gobiernos están utilizando esto. Ahora bien, escenarios no son predicciones y los escenarios obviamente no son una ciencia exacta. Los escenarios más bien son una especie de arte. Es un arte de la estrategia visualizar diferentes posibilidades. Para eso, hay una técnica que se llama las encuestas DELFI basada en el oráculo de DELFOS, el oráculo de DELFOS en Grecia que uno le preguntaba al oráculo que visualizara qué pasara. Entonces, en el Millennium Project nosotros hemos venido haciendo encuestas DELFI por 20 años sobre el futuro y en este caso para América Latina hicimos este estudio en tres idiomas, en español, en portugués y en inglés sobre el futuro de nuestra región. Tuvimos casi 600 participantes repito la mitad de América Latina la mitad de fuera de la región y el país donde hubo mayor participación fue Brasil evidentemente Brasil es el país más grande y con más población de toda Latinoamérica pero luego vino Argentina el 11% de los participantes fueron de Argentina Perú luego con 10% seguido de México también 10% y Estados Unidos repito es importante ver que Estados Unidos tiene una gran comunidad latina más de 50 millones de estadounidenses hablan español etcétera entonces esto fue un poco la participación en la primera fase luego hicimos una segunda fase una segunda vuelta de esta encuesta el objetivo era desarrollar escenarios hay diferentes tipos de escenarios escenarios tendenciales como hace el departamento de energía de los Estados Unidos los escenarios matriciales que popularizó Peter Schwartz cuando trabajaba en Shell en la compañía Shell escenarios matemáticos como el francés Michel Godet escenarios temáticos como está realizando Shell etcétera o también simplemente dos escenarios uno bueno y uno malo ahí también pusimos dos extremos cómo sería lo mejor posible y cómo sería lo peor posible para América Latina en el libro tuvimos alrededor de 100 preguntas 40% para los desarrollos internacionales 40% para los desarrollos nacionales y 20% para las ideas sobre escenarios en tres idiomas por los diferentes nodos del Millenium Project las preguntas tenían partes cualitativas y cuantitativas y tuvimos 30% de las personas que respondieron fueron mujeres 66.000 respuestas 300 páginas de reporte completo etcétera 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 consideramos en la parte estadística lo que es la probabilidad versus la significancia no es lo mismo si es muy probable que si es significante que si es importante en diferentes variables y también consideraciones geopolíticas en el futuro tanto de fuera para adentro y vimos lo que llamamos las buenas apuestas buenas apuestas son eventos con alta probabilidad basado en 100% total de probabilidad y alta significancia basado en 10 en un nivel 10 máximo entonces los eventos que tienen alta probabilidad y alta significancia o impacto son buenas apuestas cosas que van a ocurrir probablemente como pueden ver ahí la pregunta número 78 los precios de la comida se duplican en términos reales o la pregunta número 82 el crimen regional organizado es más poderoso que algunos gobiernos de América Latina etcétera 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 se analizaron y la pregunta número 58 según los encuestados en el estudio delfi que la mayoría de los países latinoamericanos se unen siguiendo el modelo europeo eso se piensa con poca probabilidad menos del 50% pero con alto impacto alto significancia bueno etcétera 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 se analizaron todas estas preguntas se hizo un análisis econométrico de los niveles de acuerdo y desacuerdo y luego se crearon estos cuatro escenarios para el desarrollo de escenarios agarramos dos ejes dos ejes un eje horizontal que es el eje sociopolítico de malo a bueno y hicimos también un eje vertical tecno-económico también de malo a bueno esto permite tener cuatro escenarios cuatro escenarios el mejor escenario sería el cuadrante uno arriba a la derecha que sería sociopolítico bueno y tecno-económico bueno ese escenario lo llamamos mañana es hoy el éxito latinoamericano el peor de los escenarios sería el escenario en el cuadrante tres donde la parte sociopolítica es mala y la parte tecno-económica es mala ese escenario recibió el nombre la región está en llamas un reporte secreto para hablar de estos escenarios les quiero hacer la comparación con el clima porque es muy interesante ver el clima en latinoamérica y en otras partes del mundo nosotros en el millennium project sacamos un estudio al mismo tiempo de latinoamérica y de los países árabes los países árabes también están pasando por una revolución como creo que habrán escuchado la revolución de la primavera árabe y les quiero mostrar el escenario de américa latina versus los países árabes a través del clima si ustedes ven el clima las noticias del clima ustedes verán como siempre salen preciosas personas hablando lo lindo que va a estar el clima las condiciones del clima la temperatura todo espectacular verdad en latinoamérica pero si ustedes ven el futuro de los países árabes vean el escenario de los países árabes aquí así están en los países árabes con la situación del futuro así o peor todavía así está una pobre mujer con una burka en alemania o en dinamarca entonces esto es para comparar donde estamos yo sé que pensamos que latinoamérica está muy mal pero tranquilo que no estamos tan mal y ciertamente no somos los peores repito les invito a que lean el libro que van a recibir para que vean un poco las posibilidades y con esto quiero ir a la segunda parte de la presentación que es justo hablar de las posibilidades a futuro gracias a la tecnología porque repito lo que ha hecho el cambio de la humanidad ha sido la tecnología la razón por la cual el club de Roma se equivocó es porque no consideró el cambio tecnológico lo que hace a los humanos diferentes de los animales es la tecnología nosotros los humanos usamos creamos aumentamos tecnología para mejorar la condición humana y para hablar del tema tecnológico quiero hablarle de otra institución con la que yo he estado involucrada desde su nacimiento que es la universidad de la singularidad yo soy profesor fundador en el año 2008-2009 cuando se creó la universidad de la singularidad sobre todos los acontecimientos tecnológicos que van a ocurrir en los próximos años esta universidad fue creada por dos alumnos dos ex alumnos de MIT que también es mi alma mater el Massachusetts Institute of Technology el ingeniero Ray Kurzweil y el ingeniero Peter Diamandis estos dos ingenieros se juntaron en el año 2007-2008 para crear una universidad donde se viera como la tecnología podía ayudar a mejorar a la humanidad comenzó con el apoyo de dos de las instituciones más prestigiosas del mundo como son Google y la NASA de hecho la universidad está físicamente dentro del campus de la NASA en Silicon Valley en California y ya hemos tenido varios argentinos tanto los programas de tres meses de verano como los programas de una o dos semanas hoy en la tarde Gustavo Sibila va a estar hablando y él hizo el programa el año pasado y va a hablar también como la tecnología ayuda a mejorar las condiciones de la humanidad pero quiero explicarles un poco más sobre el tema de la singularidad porque quizás sea un poco nuevo y por qué se creó esta institución esta universidad la singularidad que incluso es recomendada por Larry Page Larry Page que es uno de los profesores invitados él dijo que si él fuese un estudiante hoy él quisiera ser un estudiante en la universidad la singularidad y creo que viniendo de alguien como el presidente de Google es muy significativo aunque hoy hay apoyo de muchas más instituciones de Nokia Cisco Autodesk etc los alumnos en el curso de verano toman un programa de 10 semanas 3 meses básicamente en el primer mes se aprenden las materias principales nanotecnología biotecnología infotecnología etcétera en el segundo mes se ve la convergencia de las tecnologías porque lo interesante es que las tecnologías se están convergiendo hacia esta singularidad tecnológica y luego se visitan las compañías porque Silicon Valley está lleno de todas estas startups todas estas compañías que están creando estas innovaciones y luego los alumnos trabajan en un proyecto de equipo para utilizar las tecnologías y mejorar la condición humana con la tecnología tenemos startups increíbles actualmente ya 50 startups de los alumnos una de ellas por ejemplo que ven arriba Made in Space Made in Space es una de mis compañías favoritas porque han puesto las primeras impresoras 3D en el espacio y el problema no es siquiera poner la impresora 3D en la estación espacial internacional el problema es que imprima en el espacio porque en el espacio hay un pequeño problema que es que no hay gravedad y como hacen ustedes para que algo imprima 3D cuando no cae cuando flota entonces los alumnos desarrollaron una tecnología para imprimir en el espacio y dentro de poco tiempo ustedes ya no van a necesitar tener piezas de repuesto en el espacio con que tengan el diseño ustedes la van a poder imprimir incluso si no tienen el diseño no importa que les manden un email por internet espacial ya existe conexión por internet a la estación espacial y que les manden un email con un attachment con un anexo con la pieza y ellos pueden luego decir print e imprimen la pieza en el espacio estas cosas ya son posibles y la manufactura 3D va a cambiar toda la humanidad en los próximos años incluso para generar comida y tenemos otra compañía que se llama Modern Meadow si ven ahí abajo a la izquierda Modern Meadow es una compañía que está trabajando en cuero artificial y carne artificial ustedes para producir cuero no necesitan vacas para producir carne no necesitan vacas y esto lo digo aquí en Argentina porque nosotros pensamos que en 10 años no van a hacer falta vacas para nada nosotros vamos a tener un bife argentino buenísimo sin vaca argentina y vamos a tener un cuero argentino buenísimo sin vaca argentina todo se va a hacer artificialmente entonces esto para que consideren las posibilidades del futuro porque la muerte de la industria de las vacas viene en 10 años entonces esto es únicamente para que se prepara porque ¿qué es la singularidad tecnológica? ¿qué es lo que viene en los próximos 20-30 años? la revista Time publicó en su artículo de cubierta un par de años atrás este artículo dedicado enteramente a la universidad de la singularidad llamado 2045 que es el año cuando nosotros esperamos que va a ocurrir la singularidad tecnológica de hecho entre el año 2029 lo más temprano hasta el año 2045 vamos a llegar a la singularidad tecnológica que es el evento más increíble en la historia presente y futuro de la humanidad no hay nada que se equipare a la singularidad tecnológica de hecho vean el subtítulo año 2045 el año cuando el hombre se vuelve inmortal y para que las mujeres se queden tranquilas también las mujeres se van a volver inmortales pero ¿qué es esto? ¿qué es la singularidad tecnológica? levánteme la mano ¿quién sabe qué es la singularidad tecnológica? sin pena sí Gustavo Simila sí sabe ¿quién más? ¿quién más? ¿nadie más? muy poquitos bueno fíjense para que se asusten para que no duerman esta noche la singularidad tecnológica es el fin de la edad humana ¿se asustaron? el fin de la edad humana y el inicio de la edad post-humana de humanos mejorados aumentados por la tecnología esto tiene realmente muchas definiciones les voy a decir dos más para que sigan sin dormir la singularidad tecnológica es el momento cuando la inteligencia artificial alcanza a la inteligencia humana y luego la supera exponencialmente y para que de nuevo no duerman mañana tampoco la singularidad tecnológica y el inicio de la inteligencia artificial igual a la humana será la última invención que vamos a hacer los humanos no modificados porque obviamente nos vamos a modificar con la tecnología pero en el momento que tengamos inteligencia artificial igual a la humana es borrón y cuenta nueva es el inicio de la edad post-humana esta idea de la singularidad tecnológica la popularizó Ray Kurzweil en un libro que publicó hace 10 años llamado La singularidad está cerca ese libro incluso es recomendado por Bill Gates como el mejor libro del mundo sin embargo eso no es cierto el mejor libro del mundo es Latinoamérica 2030 que tienen que ver porque además el escenario 1 es singularitariano el escenario 1 de ese libro en el año 2030 es sobre la singularidad tecnológica bueno ¿cómo alguien puede decir si la singularidad o si la inteligencia artificial va a alcanzar la inteligencia humana? ¿cómo se puede saber esto? ¿cómo ni siquiera se puede imaginar esto? bueno hay diferentes maneras de ver el cambio tecnológico y una es la llamada ley de Moore la ley de Moore que es distinta la ley de Moore es buena por decirlo así la ley de Moore basada en Gordon Moore que fue el cofundador de Intel Gordon Moore hace 50 años vio que las computadoras duplicaban su poder cada dos años y que el precio se reducía cada dos años cada dos años de hecho si ustedes ven esa gráfica eso es una escala exponencial bueno logarítmica que indica un crecimiento exponencial de la tecnología y cómo esto va a continuar año tras año yo quiero mostrárselo cómo ha pasado con las computadoras creo que todos ustedes se acordarán de esto ¿verdad? ¿se acuerdan de estas tarjetas perforadas? estas tarjetas perforadas son de 1K de información 1K vean esto tiene 10 filas por 100 columnas aproximadamente 10% da 1000 esto era 1K de información y uno se la pasaba haciendo agujeritos todo el tiempo para programar y para guardar la memoria hace 30 años como estas memorias no se podían cambiar las memorias mecánicas se inventaron las memorias electromagnéticas y este es un ejemplo de la primera generación de memorias electromagnéticas hace 30 años un floppy disk de 8 pulgadas que también tenía 1K pero este 1K era mejor ¿saben por qué era mejor? porque se podía borrar efectivamente y porque tenía el agujerito más grande hace 30 años teníamos 1K mecánico y 1K electromagnético ¿cuánto da 1K y 1K? no es 2K es una caca una caca hace 30 años teníamos una caca de tecnología una caca afortunadamente pasamos de la caca pasamos a esta memoria ¿esta es de cuánto? 512 cacas 512 cacas y después de esto pasamos a estas que son de 1.4 mega 1.4 mega y si ustedes vienen a Japón o Corea que son los líderes mundiales en memorias USB esta es de 128 gigabytes y esto es casi una computadora 128 gigabytes y esto además es como piezas lego que ustedes pueden juntarlas 128 gigabytes veamos que ha pasado en 30 años repito hemos venido de la caca a 128 gigabytes ustedes ven la tendencia y que esto es real esto ha ocurrido ¿qué creen ustedes que va a pasar en los próximos 30 años? de acuerdo a la ley de Moore y leyes similares en los próximos 30 años vamos a tener un aparato más chiquito que esto con más transistores que ustedes tienen neuronas en su cerebro más transistores que ustedes tienen neuronas en su cerebro y ese será el inicio de la singularidad tecnológica cuando la inteligencia artificial alcanza a la inteligencia humana acuérdense de mí esto ha ocurrido en 30 años bueno en 30 años ustedes se van a acordar de mí y de la caca pero esta va a ser la caca en 30 años esta será la caca en 30 años por los aparatos tan sofisticados que vamos a tener ustedes creerán que esto solo ocurre en computadoras no esto ocurre en todas las tecnologías les voy a mostrar ahora en biología o biotecnología una de las cosas más interesantes es el proyecto genoma humano y los genomas han sido secuenciados en los últimos años y ya hay compañías que hacen la secuencia completa o parcial de genoma yo les voy a mostrar la secuencia parcial de mi genoma ustedes pueden ver arriba mi nombre este soy yo mi genoma de hecho mi genoma está en internet si alguien está interesado puede adquirir puede ver mi genoma en internet y puede ver las enfermedades que yo voy a tener qué enfermedades voy a tener yo de acuerdo a mis genes cuál es la probabilidad de que yo tenga cáncer de que yo tenga psoriasis diabetes otras cosas que no quiero mostrarles Parkinson's Alzheimer's todo eso está en sus genes y todos ustedes van a saber si les va a dar Parkinson's o Alzheimer's con un aparatico como este este aparatico es un gene chip un chip para genes y todos aquí en los próximos 5 a 10 años todos van a secuenciar su genoma y van a saber de qué se van a morir ¿no les parece interesante? pero espérense van a saber de qué se van a morir pero para que no se mueran de eso porque la medicina en 10 años ya no va a ser curativa la medicina va a ser preventiva y la medicina no va a ser generalizada sino que va a ser personalizada de acuerdo a sus genes entonces cuando todos secuencien su genoma van a saber de qué se podrían morir para que no se mueran de eso adicionalmente al secuenciar su genoma van a saber de dónde vienen sus ancestros y bien esta es mi línea paterna hace 500 años vean que mi padre venía desde España hasta Asia, Mongolia incluso van a poder ver gente famosa relacionada con sus ancestros como mi padre que desciende de Gengis Khan así que nadie se meta conmigo ahora les voy a mostrar el genoma de mi mamá y de dónde viene mi mamá también unos siglos atrás vean de España Francia y otras partes del mundo y gente famosa relacionada con mi mamá María Antonieta es decir yo vengo de una familia muy aristocrática entre Gengis Khan y María Antonieta todos ustedes aquí cuando secuencien su genoma de 5 a 10 años todos sabrán también de dónde vienen no todos los argentinos vienen de Italia y de España pero igual van a saber de dónde vienen y van a poder reconstruir su árbol genealógico completo y por primera vez van a poder verificar si su papá realmente es su papá pero más interesante que ver hacia atrás es ver hacia adelante y nosotros vamos a diseñar a nuestros descendientes en el futuro de hecho ustedes son parte de la última generación humana no diseñada todos ustedes están aquí por error en el futuro nosotros vamos a diseñar a nuestros descendientes les muestro un ejemplo esto es una alumna mía y yo que compartimos genes para ver cómo esto es un experimento teórico compartiendo genes para ver cómo serían nuestros descendientes y luego seleccionar los mejores genes que uno quiere y no utilizar los genes que uno no quiera esto va a ser estándar en 10 años repito ustedes son parte de la última generación humana por equivocación en el futuro vamos a diseñar nuestros hijos como queremos de hecho la reproducción tradicional hasta hoy probablemente sea ilegal en 10 años ilegal porque un hijo suyo podrá demandarles por alguna característica o algún gen que podrían haber evitado ok entonces la reproducción tradicional no se utilizará más para reproducción se usará para entretenimiento diversión pero no con carácter reproductivo ok ustedes piensan que esto es caro ¿verdad? esto no es caro esto fue carísimo carísimo el proyecto genoma humano comenzó en 1990 y terminó 13 años después en el año 2003 se costó un billón de dólares para el gobierno de Estados Unidos solamente más otros gobiernos luego 13 años un billón de dólares como dicen en Estados Unidos o mil millones de dólares o un millardo un uno con nueve ceros hoy en el año 2015 ustedes pueden hacer la secuencia completa de su genoma por menos de mil dólares y nosotros estimamos que en el año 2025 ustedes van a hacer la secuencia de su genoma por tan solo 10 dólares en un minuto en un minuto yo sé que ustedes quedaron impresionados con la caca ¿verdad? ¿verdad que la caca es impresionante? pero lo que está pasando en biotecnología es mucho mucho más impresionante vean a nivel de costo de un billón de dólares a 10 dólares eso es más impresionante que la caca o vean a nivel de tiempo de 13 años a un minuto 13 años a un minuto lo que está ocurriendo en las tecnologías es realmente exponencial y nosotros no comprendemos este cambio exponencial todavía en todas las áreas está ocurriendo esto porque están cambiando exponencialmente las tecnologías cada vez más rápido más pequeño más barato y mejor nosotros no entendemos el cambio exponencial y por eso siempre hablamos de la comparación entre 30 pasos lineales y 30 pasos exponenciales si yo doy 30 pasos lineales cada paso de un metro uno, dos, tres metros yo llego un poco más allá del salón ¿ok? con 30 pasos lineales y eso lo comprendemos todos aquí todos entendemos 30 pasos lineales pero alguien entiende 30 pasos exponenciales donde el paso siguiente es el doble del anterior no lo entendemos con 30 pasos exponenciales duplicando cada vez uno, dos, cuatro, ocho, dieciséis treinta y dos, sesenta y cuatro ciento veintiocho doscientos cincuenta y seis quinientos doce etcétera, etcétera, etcétera después de 30 pasos exponenciales hemos caminado más de un billón de metros y hemos dado la vuelta a la Tierra veintiséis veces y esto no lo comprendemos porque nuestro cerebro evolucionó en un mundo lineal y nosotros pensamos linealmente sin embargo la tecnología cambia exponencialmente y por eso es difícil para nosotros comprender cómo la tecnología cambia tan rápido porque nosotros pensamos linealmente entonces mi idea es que piensen exponencialmente porque todas las tecnologías son exponenciales los futuristas hablamos de cuatro maneras de ver el futuro la manera pasiva como el avestruz que esconde la cabeza no quiere saber qué va a pasar terrible luego la actitud reactiva que es como el bombero que solo participa cuando hay un fuego una tercera actitud un poco mejor es la actitud preactiva como cuando ustedes compran un seguro para prepararse para cualquier problema pero la mejor manera es ser proactivo la cuarta manera proactiva que las agregas van a tomar las agregas para que las agregas correcta otra forma en fin se funda bien para que la mayoría se aprobara por que el gobierno la acción de nombreux para que las agregas de las agregas y las agregas son de las agregas que los Gracias. 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 De ser futurista. Crear el futuro. Visualizar el futuro. Porque uno puede pensar en futuros buenos, escenarios buenos y cómo llegar a ellos y evitar los escenarios malos. Entonces, hay que ser proactivo, hay que visualizar posibilidades y hay que construir el futuro que uno quiere. Yo espero que aquí no haya avestruces, ¿verdad? Pero si hay avestruces, que sean avestruces tecnológicas, ¿ok? Avestruces que utilicen la tecnología para levantar su cabeza y ver qué va a ocurrir. Hablando del futuro y de la ciencia ficción, yo fui a ver a uno de los grandes autores de ciencia ficción, Arthur C. Clarke, en Sri Lanka, la antigua Ceylan, hace varios años atrás, justo antes de que falleciera. Y Arthur C. Clarke era un gran visionario. Había escrito muchas obras como Odisea del espacio 2001, que fueron bestsellers en Hollywood, etc. Y Arthur C. Clarke también escribió hace 50 años atrás las tres leyes del futuro. Primero, que se las quiero mostrar, las leyes del futuro. Primera ley, cuando un científico famoso dice que algo es posible, probablemente tiene razón. Pero cuando dice que es imposible, probablemente está equivocado. Segunda ley, la única manera de descubrir los límites de lo posible es aventurarse más allá de los límites hacia lo imposible. Y tercera ley, cualquier tecnología suficientemente avanzada no se diferencia de la magia. Es decir, si ustedes ven una tecnología que no parece magia, es porque no es avanzada. Las cosas que vamos a ver en los próximos años van a ser mágicas, van a ser ciencia ficción. Y si no parecen magia, es porque no son avanzadas. ¿Qué ocurrió, por ejemplo, en los últimos 30 años? Hace 30 años no existían las computadoras personales. Cuando yo escribí mi primera tesis de ingeniero en MIT, yo utilicé una tecnología primitiva llamada máquina de escribir. No sé si las han visto en los museos. Una máquina de escribir, lo que yo llamo una caca tecnología. Una caca tecnología, la máquina de escribir. Hace 20 años apenas comenzaban los teléfonos celulares. Hace 10 años estaban creciendo compañías como Google, como Facebook, etc. Bueno, ¿qué va a ocurrir en los próximos 10 años? En los próximos 20 años, en los próximos 30 años, la singularidad tecnológica. Vamos a ver cosas increíbles que parecen magia, repito. Y si no parecen magia, es porque no son tecnología avanzada. Un ejemplo de eso es el control del envejecimiento. Uno de los profesores invitados en Singularity University, él dice que el envejecimiento es una enfermedad. Pero es una enfermedad curable. Una enfermedad curable que vamos a curar en los próximos 20 a 30 años. Para eso, él creó una fundación que se llama la Fundación Matusalén. Un nombre muy apropiado, la Fundación Matusalén, donde hacen experimentos con ratones. ¿Por qué hacen experimentos con ratones? Porque los ratones se parecen mucho a los humanos. O mejor dicho, nosotros nos parecemos mucho a los ratones. Cuando ustedes secuencien su genoma en 10 años por 10 dólares, con un aparatico como esto, también van a poder secuenciar el genoma de un ratón. Y van a ver que el ratón y nosotros somos 90% iguales. 90%. ¿Y saben cuál es el animal más parecido al humano? El chimpancé. El chimpancé es 99% igual al humano. Y en algunos casos, igualito. Pero bueno, ¿cuál es la ventaja de hacer experimentos con ratones? Que los ratones son muy parecidos a los humanos y solo viven año y medio. Entonces, se pueden hacer muchos experimentos con generaciones de ratones, que no la podemos hacer con humanos porque nos morimos. Ni con chimpancés, que son casi iguales a los humanos, pero los chimpancés viven 50 años. Entonces, no podemos hacer experimentos con humanos o chimpancés. Pero sí con ratas y con ratones. Porque nadie se enamora de un ratón, al menos que sea una rata. Entonces, no hay problema de hacer experimentos con ratones. Y viven año y medio. Ok. ¿Saben qué han hecho en 10 años? En 10 años, se ha extendido la vida de un ratón 3 veces. 3 veces. Hoy tenemos ratones que viven 5 años. Esto es el equivalente de un humano de 300 años. Y en buena condición física. Como Mickey Mouse. En buena condición física. Teniendo sexo a los 250 años. Ok. Tenemos mosquitos que han mejorado su vida 4 veces. Han aumentado su vida 4 veces. Y gusanos que la han aumentado 6 veces. De hecho, hoy sabemos que hay células que no envejecen en los humanos. Los humanos tenemos 2 células que no envejecen. Tengo que explicar. No envejecer no es lo mismo que ser inmortal. Porque, por ejemplo, yo estoy convencido que en 20 a 30 años no vamos a envejecer más. Pero no envejecer no significa ser inmortal. Porque si a usted le cae un piano en la cabeza, aunque usted no envejezca, usted queda pianizado. Ok. Entonces, ser inmortal no es exactamente igual porque siempre uno puede morir aunque no envejece. Sin embargo, hay 2 células humanas que no envejecen. Que mueren, pero no envejecen. La primera son las células germinales. Las células germinales que generan los óvulos en las mujeres y los espermatozoides en los hombres no envejecen. Ustedes pueden sacar sus células germinales y mantenerlas por milenia, por siglos, indefinidamente, siempre que les den de comer. Por decirlo así, en un petri dish, en un caldo de cultivo con bebida y comida. El problema es que cuando el ser humano se muere, sus células germinales, que son casi inmortales, se mueren porque se muere el resto del cuerpo. Pero las células germinales hoy sabemos que no envejecen. Y hay otro tipo de células que son las peores. Las células germinales son las mejores y no envejecen. Y las peores células, que es el cáncer, que no envejecen. El cáncer es la enfermedad más fascinante que hay, porque el cáncer descubrió cómo no envejecer. Las células cancerígenas son células mutantes que se vuelven inmortales o que no envejecen. Los primeros casos de cáncer descubiertos y estudiados en los años 40, 50, están vivos. El tumor de cáncer está vivo. Se extrajo a la persona y está vivo. Y ustedes pueden guardar un tumor de cáncer para siempre, si les gusta. Ustedes pueden guardar el tumor para siempre. El problema es que como el cáncer no se muere, el cáncer crece, se reproduce, crece, se reproduce, se come al cuerpo. El cuerpo es la comida del cáncer. Y cuando se le acaba la comida, pues el cáncer también se muere. Pero el cáncer no envejece. Y esto es maravilloso desde el punto de vista biológico. Entonces, vamos a ver cosas increíbles en los próximos 20 años, 30 años. Porque además sabemos, repito, que las mejores células y las peores células no envejecen. Tanto es así que Google creó hace dos años una compañía, como ven en la revista Time, para resolver el pequeño problema de la muerte. La compañía se llama Calico, California Life Company. Yo tengo un alumno trabajando en esta compañía. Y Calico, el objetivo es curar la muerte. Muchas otras compañías han sido creadas, incluso un premio. Se acaba de crear un premio Nobel para la inmortalidad. Un médico billonario en Palo Alto ha creado un premio de un millón de dólares como un premio Nobel para los científicos que avancen más hacia la inmortalidad. O sea, vean, esto no es ciencia ficción. Esto no es magia. Esto es ciencia y tecnología. Yo he hecho varios programas de televisión en History Channel y Discovery Channel. Si no me han visto en la televisión, yo les voy a mostrar un pequeño video de dos minutos que hice este con History Channel en tres idiomas, en español, portugués e inglés. Vamos a pasar este video llamado Vida Eterna. La búsqueda del secreto para una vida eterna parece llegar a su fin. Los científicos creen que la tecnología ha llevado a la humanidad a prolongar más y más su existencia biológica. ¿Serán estos avances tecnológicos los que logren burlar a la muerte? Desde tiempos inmemoriales sabemos que el ser humano anhela una inmortalidad. Lo importante no es cuántos años vivimos, sino de qué manera los vivimos. Y aquí va a haber una gran confrontación entre las religiones y con la ciencia, al igual que ya ha ocurrido muchas veces. Pensar la vida como algo inmortal es pensar que de algún modo la vida no acaba. La criónica se dedica a congelar pacientes humanos con el objeto de que en el futuro revivirlos y curarlos de la enfermedad de la que murieron. Nos esperamos de despertar. En el futuro es uno de esos desconocidos, pero tenemos que intentar. La medicina desde hace varias décadas busca prolongar la vida. Eso ya tiene efectos. Con respecto al proyecto Avatar 2045, proyecta en un futuro cercano. En 2045 consideramos que en ciencia es muy cercano poder realizar una descarga de la conciencia en un cuerpo robotizado. Vamos a subir nuestros cerebros a copias de nuestros cuerpos. ¿Será que llegaría algún momento que pediríamos para morir? Es el ciclo de la inmortalidad. Nosotros vamos a ver la muerte de la muerte. Vida Eterna, estreno, sábado 4 de mayo, por History. Bueno, como vieron, esto hubiese sido no solo ciencia ficción. Si hubiéramos hecho esto hace 10 años nos llamarían locos. Pero repito, gracias a los avances increíbles de la ciencia y la tecnología, nosotros vamos a ver realmente lo que yo dije en ese programa para cerrar. Vamos a ver la muerte de la muerte. Claro, esto no es obligatorio. Si alguien se quiere morir, bueno, pues tranquilo, muérase. Pero la mayoría de la gente va a querer vivir en buena condición indefinidamente, porque nosotros vamos a poder controlar la edad en el futuro, en los próximos 30 años a más tardar. Y esto va a cambiar la humanidad completamente. Y esto tiene implicaciones de todo tipo, implicaciones de presupuesto, implicaciones de política, etc. Déjenme que le explique en los próximos minutos cuáles son las tecnologías que van a permitir la inmortalidad y que van a permitir la transformación de la era humana a la era post-humana, de humanos aumentados y modificados. Las cuatro tecnologías son nano, bio, info y cogno. Y esto se basa en un estudio del National Science Foundation, que es más o menos como el Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero bueno y con dinero allá en Estados Unidos. Y el National Science Foundation habla de cuatro tecnologías. Nanotecnología, que estudia los átomos y las moléculas. Biotecnología, que estudia las células y los genes. Infotecnología, que estudia los bits y los bytes. Y cognotecnología, que estudia las neuronas, el cerebro. Yo quiero que ustedes aprendan tres laminitas. Esta es la primera porque tiene el resumen de las tecnologías que están convergiendo, convergiendo a la singularidad tecnológica. Las dos tecnologías de arriba, nano y bio, son el hardware, el hardware de la vida. Y las dos tecnologías de abajo, la info y la cogno, son el software de la vida. Y yo voy a mostrarles como en los próximos 20 años, más o menos 10 años, vamos a llegar a la complejidad del hardware humano y a la complejidad del software humano. La vamos a igualar y la vamos a aumentar. En los próximos 20 años, más o menos 10. Esto podría ocurrir en 10 años, como podría ocurrir en 30 años. Adicionalmente, estas tecnologías que están convergiendo en el mundo real, está el mundo virtual. Y el mundo virtual cada vez va a ser más grande, más importante. Estamos pasando de la realidad real a la realidad aumentada y luego a la realidad virtual. El año que viene van a comenzar a aparecer los primeros productos masivos, de consumo masivo, de realidad aumentada y virtual. Microsoft está trabajando con Hololens, Facebook con Oculus Rift, Sony con Project Morpheus y otras compañías. A partir del año que viene, va a haber una explosión de aparatos de realidad aumentada y realidad virtual, que van a complementar a la realidad real. Pero veamos las cuatro tecnologías del futuro. Nanotecnología. Nanotecnología es hacer las cosas más chiquitas, más chiquitas, más chiquitas. Esto pasa incluso por la impresión 3D. La impresión 3D se puede hacer cada vez más pequeña, más pequeña. Aquí yo tengo un ejemplo de unos dientes. Estos son mis dientes impresos en 3D. Ustedes pueden sacar con su teléfono celular fotos de sus dientes, un video de sus dientes y luego lo imprimen. Y estos son mis dientes. Pero no solo uno puede hacer dientes, uno puede hacer piezas espaciales, como repito, los alumnos de Made in Space están imprimiendo en el espacio. Cada vez más pequeño, cada vez más milimétrico, cada vez más nanométrico, hasta llegar al tamaño de moléculas y átomos en el espacio incluso. Eventualmente, vamos a llegar a la impresión átomo a átomo. Eso que ven ustedes ahí es un motorcito, un motor hecho de átomos. Cada bolita de un color es un átomo distinto. Átomos de oxígeno, de carbono, sodio, potasio, etc. Y si ustedes ponen los átomos de esa manera, ustedes crean el motor más chiquito que hay. Un motor hecho a la perfección. Un motor donde nada sobra y donde nada falta. Un motor hecho a la perfección. Con la nanotecnología, vamos a eliminar la contaminación. Vamos a eliminar la basura, porque nada va a sobrar. O si sobra, lo vamos a reciclar. En el futuro, gracias a la nanotecnología, las ciudades no solo serán increíblemente modernas y avanzadas y prósperas, sino que serán increíblemente limpias y no habrá basura. La palabra basura va a desaparecer del vocabulario en 20 años. No habrá basura en 20 años. Lo que habrá es materia prima en el lugar equivocado. ¿Y qué va a pasar con otras tecnologías como la biotecnología? ¿Qué es? La nanotecnología, pero viva. La nanotecnología de la vida. Ya se han hecho experimentos con muchas especies transgénicas. Uno de esos son los pececitos Glowfish, que son las cebras, pero con los genes de la medusa fluorescente. Entonces, ahorita hay peces que brillan de diferentes colores. Basado en esta idea, uno de los alumnos de Singularity University en el año 2011, creó plantas que brillan y lo financió con Kickstarter. Kickstarter es un medio de financiamiento a través de internet de gente que quiere participar, colaborar, etc. Y el alumno quería 65 mil dólares. Y después de una semana tenía más de 300 mil dólares. Y al final de un mes tenía medio millón de dólares para hacer plantas que brillan. Un alumno mío en Singularity University. Ahora, claro, no eran cualquier planta. Era marihuana. Y ustedes saben, en California la marihuana es muy popular. Sobre todo, si brilla. Porque si usted ya está marihuanizado, es mejor que la marihuana brille. Pero esto lo están haciendo jóvenes, lo están haciendo alumnos para que vean lo que es posible. Pero no solo los alumnos, sino también los profesores. Un profesor invitado de Singularity University está trabajando en lo que se llama de extinción. Que es traer de vuelta a la vida a especies que ya murieron. Estuvo mucho en la prensa hace dos meses cuando él implantó el genoma reconstruido de un mamut en un óvulo de una elefante. Esto se hizo hace poco. Entonces, quizás el año que viene tengamos el primer mamusito. Después de 5 mil años sin mamuts. Yo creo que este mamut va a morir porque todavía no se sabe hacer esto bien. Pero esto es una tecnología. Esto es un problema técnico. Se puede hacer. Si se hace o no se hace, eso es una decisión humana. Pero se puede hacer técnicamente o se podrá hacer técnicamente. Ahora que acaba de salir Jurassic World, el mundo jurásico, incluso eso quizás sea posible en el futuro. Hoy todavía no. Hoy solo se puede traer de vuelta a la vida especies cuyo ADN, su genoma no esté totalmente destruido. Como en el caso de los mamuts o de los hombres de Neardental, hasta hace 50 mil años podemos reconstruir el ADN. 50 mil años. Con el caso de los dinosaurios es mucho más complejo porque los dinosaurios murieron hace 65 millones de años. Entonces todavía hoy no sabemos cómo reconstruir ese ADN. Quizás en el futuro sí. Entonces no se preocupen por los dinosaurios y por el mundo jurásico, pero los mamuts sí podemos hacerlo. De hecho, en Rusia han creado un parque para poner los mamuts que se llama Parque Pleistoceno en el norte de Siberia. Ellos están trabajando en tener todos estos animales extintos de vuelta a la vida en el Parque Pleistoceno en Siberia. Y muchos países están trabajando en clonación. Después de que se clonó la famosa oveja Dolly, que fue el primer mamífero que fue clonado, hoy ya sabemos cómo clonar y se han clonado básicamente todas las especies vivas. Incluso los humanos han sido clonados durante las primeras 16 semanas de gestación. Y ahí se han parado los experimentos, pero esto es posible técnicamente. Y un país como Singapur creó lo que se llama Biopolis, un centro de investigaciones donde están clonando animales. De hecho, clonan mascotas, perros, cachorros, gatos. Si a usted se le murió su cachorrito y usted quería mucho su cachorrito y tiene un pelito, un pelito del cachorro, usted va a Singapur y puede clonar su cachorro. Entonces, para que vean, esto está comenzando y muchos países están trabajando, incluso Rusia. Y tienen que tener cuidado con los rusos porque uno nunca sabe qué piensa un ruso. Otro país fascinante es India. Yo he estado varias veces en India y en India hay muchos dioses. En India hay miles y miles y miles de dioses, de todo tipo. Hay dioses con tres cabezas, como Ganesh. Ganesh, que es el dios de la prosperidad, tiene tres cabezas. O Nataraj, que tiene ocho brazos. Si ustedes tienen tres cabezas y ocho brazos en India, ustedes serían divinos o divinas. Además, piensen que debe ser muy útil tener tres cabezas. Imaginen, una cabeza trabaja, otra cabeza duerme y la otra cabeza está en el casino. Todo al mismo tiempo, ¿ok? Yo les digo esto no para que ustedes se ríen, sino para que piensen en esto. Porque uno quiere ser como sus dioses y en India quieren ser como sus dioses. Además, ellos creen en la reencarnación. ¿Y qué es lo más parecido a la reencarnación que hay en religión o en biología? Es la clonación. Entonces, aunque a ustedes no les guste la clonación, en India sí. Y aunque a ustedes no les guste tres cabezas, en India sí. Y por eso estas tecnologías van a ser desarrolladas por diferentes culturas. La última parte de biotecnología es lo que se llama la biología sintética. Que es básicamente, después de leer el genoma, usted va a poder escribir un genoma. Los científicos ahora están trabajando ya no solo en leer, sino en escribir genomas. Hace 15 años atrás, se creó el primer virus artificial. Los virus son muy chiquiticos y son muy sencillos. Tienen pocos genes y pocas bases de pares de nucleótidos. Los nucleótidos es el código de la vida. Hay cuatro nucleótidos que son adenina con tiamina y citosina con guanina. El código de la vida es de base cuatro. Adenina, tiamina, citosina, guanina. Luego, bacterias. Hace cinco años, un profesor de Singularity University creó la primera bacteria artificial. Incluso puso su email dentro de la bacteria para que no quedase duda que él había creado la bacteria. Esta bacteria es la primera bacteria del mundo que no tiene padre bacteria, no tiene madre bacteria, pero tiene email. ¿Y cuánto tiempo creen ustedes que vamos a llegar a la complejidad de un humano? Un humano tiene tres gigabytes, o sea, tres mil millones de pedazos de información. Adenina, tiamina, citosina, guanina. Tres gigabytes. Cualquiera de ustedes tiene tres gigabytes. Yo, los humanos tenemos tres gigabytes. Yo les mostré este pendrive de 128 gigabytes. ¿Cuántos humanos podemos poner aquí? 128 gigabytes divididos en tres gigabytes por persona da 42.6. Aquí entra el genoma de 42 argentinos y un pequeño uruguayo. ¿Ok? Entonces, para que vean, esa es la complejidad del hardware humano. Ahora les voy a hablar de la complejidad del software humano, del software. Para entrar en el software, tenemos que pasar a la infotecnología. Y las previsiones es que el aumento de los transistores en las computadoras llega a las neuronas del cerebro en las próximas décadas. Y el cerebro es una estructura compleja que se está conectando a través de las telecomunicaciones pronto en la quinta generación de telecomunicaciones móviles, celulares con holografía, holografía. Y los niños incluso van a nacer conectados a internet. Y lo primero que le van a decir a las mamás que necesitan más banda ancha. Todo va a estar conectado con todo. Todo va a estar conectado con todo. La computadora con el carro, con su cerebro. No sé si han visto la tercera generación de carros de Google que ya está circulando en Silicon Valley. Estos carros, como ustedes pueden ver, ni siquiera tienen volante. Yo estuve montado en uno de estos carros hace unos meses atrás y cuando abro la puerta, bueno, uno se asusta porque ve que no tiene volante. Pero cuando ve al piso y ve que no hay freno y no hay acelerador, ahí ya casi a uno le da un shock. ¿Ok? Ustedes forman parte de la última generación de humanos que conducen. Y gracias a Dios. Porque los humanos somos muy malos conduciendo. Estos carros van a eliminar todos los accidentes. Estos carros son una computadora sobre cuatro ruedas, básicamente. Las compañías están anunciando que todos sus carros en el futuro, como BMW, Toyota, etc. En los próximos diez años, todos los carros nuevos, todos van a ser completamente automáticos y eléctricos. Por si fuese poco, va a estar todo conectado con todo a través de una Internet global. Eric Schmidt, el director de Google, anunció hace dos años que para el año 2020, el planeta Tierra entero tendrá Internet gratis, de banda ancha y de alta velocidad en el año 2020. Esto lo anunció hace dos años. Dos meses atrás, pidió disculpas y dijo que se equivocó. Perdonen. No es en el año 2020. Es en el año 2017. En dos años, el planeta entero tendrá Internet inalámbrico, de alta velocidad, gratis en todo el planeta. En la mitad del océano Atlántico, en el polo sur, para que los pingüinos también se conecten a Internet. Todo el planeta va a tener Internet gratis. Google está trabajando con globos. Facebook está trabajando con drones. Y luego hay tres compañías trabajando con microsatélites. Microsatélites. Yo no sé si los microsatélites de compañías como OuterNet, Virgin Galactic y SpaceX, microsatélites, o los drones de Facebook, o los globos de Google. Lo que yo sé es que en dos años vamos a tener Internet gratis en el planeta entero, de alta velocidad, rápido y bueno. Y además la inteligencia artificial sigue aumentando cada vez más. Hay un juego muy popular en televisión que se llama Jopardy, que es el juego de conocimiento más complejo que hay. Es algo como quién quiere ser millonario, pero con música, con ironía y con chistes. Y chistes buenos, no como mis chistes malos. Y la gente decía que las computadoras nunca entenderían las ironías, la música, los chistes y la poesía. Bueno, IBM desarrolló una computadora llamada Watson que le ganó a los dos mejores expertos de Jopardy en el mundo. El primero era tan bueno, de hecho, Ken en la izquierda, que había escrito un libro de cómo ganar en el juego de Jopardy. Escribió un libro. ¿Y saben qué hizo la computadora Watson? Se leyó el libro. Bueno, Watson no solo se leyó ese libro. Watson nació con Wikipedia instalada en su cabeza. ¿Quién de ustedes tiene Wikipedia instalada en su cerebro? ¿Quién de ustedes se acuerda del 1% del 1% de lo que ha leído en su vida? Watson se acuerda de todo y Watson se lo sabe todo. Esta inteligencia artificial se va a masificar en los próximos años, como ha hecho IBM y comenzando con los doctores. Watson está trabajando para crear un doctor que va a leer todos los casos médicos del mundo, todos los libros de medicina del mundo, en todos los idiomas y va a tener el genoma de las personas para curarlas. Lo que viene en 10 años en medicina es totalmente radical. Y así llegamos a la última tecnología, que es la más interesante, porque es el cerebro. Y el cerebro es el órgano más complejo del cuerpo humano. Y por eso es el único órgano que no hemos hecho todavía artificialmente. Hemos hecho sangre artificial, corazones artificiales, riñones artificiales, pulmones artificiales, de todo artificial menos, cerebro. ¿Por qué? Porque el cerebro efectivamente es el órgano más complejo que hay. Y más allá que eso, el cerebro es la estructura más compleja en el universo conocido. No hay nada en el universo que sepamos hoy más complejo que el cerebro. Quizás mañana viene un marciano y el marciano tiene un cerebro más grande y complejo. Pero hasta ese momento no hay nada que sepamos más complejo que el cerebro. Y saben que el cerebro no es tan complejo. De hecho, yo trabajo con Ray Kurzweil, el fundador de Singularity University, que acaba de publicar un libro llamado Cómo crear una mente. Yo estuve revisando la traducción y escribí el prólogo del libro, que también se los envían para los que quieran leerlo. Cómo crear una mente. Y cómo en los próximos 20 años vamos a crear equivalentes a mentes humanas. En 20 años. ¿Por qué o cómo va a ser esto? Hay muchos centros en el mundo trabajando en cerebros artificiales. Uno es en Japón, que se llama el Riken, el Instituto Cerebral Riken, donde ven cómo el cerebro evolucionó. Se evolucionó de los peces, los reptiles, los mamíferos. Y cómo el cerebro sigue evolucionando. Acuérdense que un humano es 99% igual a un chimpancé. 99% igual a un chimpancé. Y 90% igual al ratón. Y el cerebro sigue evolucionando. Les pregunto, si nosotros somos 1% arriba del chimpancé, ¿ustedes se pueden imaginar 1% arriba de nosotros? ¿Se lo pueden imaginar? Bueno, imagínenselo hoy, en el coctel, porque esto viene en 20 años. Si nosotros somos 10% arriba del ratón, ¿se pueden imaginar 10% arriba de nosotros? Imagínenselo porque esto viene en 20 años, en 30 años. De hecho, el plan del gobierno de Japón era para el año 2018 crear cerebros artificiales equivalentes a humanos. Lo han retrasado 5 años, pero ellos están seguros que para el año 2023, que es en poco tiempo, tendremos estructuras tan complejas equivalentes al cerebro humano. Y ahí les muestro el otro número que tienen que aprenderse, que es la complejidad del software humano. Ya les mostré la complejidad del hardware, 3 gigabytes. Ahorita la complejidad del software, que es el cerebro. Un cerebro tiene 10 a las 11 neuronas. Cada neuronas tiene 1000 conexiones, o 2000, 3000, 4000. Eso da 10 a las 14 conexiones llamadas sinapsis. Y las sinapsis son las que computan. El cerebro tiene 6 frecuencias. Las ondas alfa, beta, gamma, mu. Las frecuencias cerebrales son muy lentas. El cerebro funciona a 1 hertz, a 10 hertz, a 100 hertz. Un cerebro muy, muy rápido, como el mío, es un cerebro de 1000 hertz. Yo tengo un cerebro de 1 kilo hertz, o lo que yo llamo un caca hertz. Yo tengo un caca hertz. Mi teléfono celular tiene 1 giga hertz. Mi teléfono es un millón de veces más rápido que mi cerebro. La diferencia es que mi cerebro todavía tiene más neuronas que mi teléfono tiene transistores. Pero esto va a cambiar en 20 años. En 20 años, sus teléfonos celulares van a tener más transistores que ustedes tienen neuronas en su cerebro. Y esto será el inicio de la singularidad tecnológica. Cuando la inteligencia artificial alcanza y luego supera la inteligencia humana. Entonces, la complejidad del software humano representada en el cerebro son 10 a las 17 operaciones por segundo. Si no incluimos la mente, el espíritu y el alma. Y claro, a mí me encanta hablar de la mente, el espíritu y el alma. Pero solo después de tres copas de vino tinto. Y ese es un cerebro completo, porque hay cerebros más chiquitos. Vean, cerebros más chiquitos. Pero ahora se está trabajando en conectar los cerebros. Los científicos han trabajado en comunicar cerebros de un ratón a otro ratón. Y como un ratón descubrió cómo llegar al queso, ahora se transfiere a otro ratón que no ha estado en el laberinto. Hace meses se comenzó a hacer con chimpancés lo mismo. Pasar lo que un chimpancé aprende a otro chimpancé. Y ahora se puede hacer con humanos. Se está haciendo experimentos con humanos. Y quiero mostrarles uno de esos aparatos que yo utilizo con mis alumnos. Esto es lo que yo llamo un lector de mente. Básicamente tiene un electrodo aquí. Que es como si fuese un electroencefalogramo. Se lo ponen en la cabeza. Tiene una conexión de tierra. Y tiene una conexión bluetooth. Bluetooth para enviar a la computadora la información. Esto capta que está ocurriendo en el lóbulo frontal de mi cerebro. Y lo transmite a mi computadora. Dentro de poco tiempo lo enviaremos a otro cerebro de otra persona. Y hay aparatos más complejos ya. Hay aparatos con catorce lectores. Pronto vamos a tener con cien. Vamos a tener con mil. Y pronto vamos a dejar de hablar. Hablar es una tecnología muy primitiva. Es lo que yo llamo una caca tecnología. Hablar es muy ineficiente. Hablar es una tecnología de banda estrecha. Banda estrecha. Todo lo que yo quiero decirles está en mi cerebro. Pero no puedo transmitirlo porque hablar es muy primitivo. No sé si comprenden. En el futuro esta presentación se podría acabar en tres segundos. En tres segundos. En el primer segundo mando yo toda la información. En el segundo segundo hacen ustedes cualquier pregunta. Y en el tercer segundo nos vamos a tomar los tres vinos tintos. En serio. En el futuro, en 10 a 20 años, vamos a iniciar con la comunicación telepática. La comunicación telepática no es magia y no es ciencia ficción. Es ciencia real. Y la vamos a tener en pocos años. Y vamos a tener comunicación de banda ancha. Repito, banda ancha. No banda estrecha. Esto que estamos haciendo hablar es una caca tecnología. Yo tengo que hablar palabra por palabra por palabra. Chiste malo. Palabra, palabra, chiste malo. Y ustedes tienen que escuchar todo eso. En el futuro, en un segundo, voy a pasar todo de mi cerebro a su cerebro. Imagínense el aumento en la eficiencia que vamos a tener en la comprensión humana. En la condición humana. Y nos vamos a comunicar con los robots. Vean ustedes los últimos 15 años del robot Asimo. La compañía Honda ha dicho que en 20 años ellos van a ganar la Copa Mundial de Fútbol. Así que si los argentinos no se ponen la pila, van a ganar los robots de Honda. Y estos robots tienen increíbles grados de movilidad. Y van a tener sentimientos. En MIT, mi alma mater, están trabajando en entender los sentimientos de los robots. No solo en MIT. En el mundo político, en Corea, el Congreso de Corea está discutiendo una ley para otorgar derechos humanos a los robots en los próximos 10 años. Escucharon bien. El Congreso de Corea, una ley para dar derechos humanos a los robots. Yo no sé que se discute en el Congreso en Buenos Aires. Pero les puedo decir que en el Congreso, en Seúl, en Corea, están trabajando en una ley para derechos humanos para los robots. Y los robots van a ser increíbles. Vean esas súper robotas. Y para las mujeres tranquilas. Van a tener sus súper machos robots. Con la ventaja adicional que no se van a cansar en la noche. Lamentablemente, nosotros pensamos que los robots son malos, ¿verdad? Nosotros pensamos que los robots son malos. Y este es Terminator, que luego fue gobernador de California, Arnold Schwarzenegger. De hecho, en California, a él lo llaman de cariño el Gobernator. El Gobernator inauguró Singularity University en el año 2009. Y él dio un discurso abriendo Singularity University, que queda en Silicon Valley, en California. Que estaba contento que se crea finalmente una institución para preparar el mundo para el futuro. Porque la ciencia ficción de hoy es la ciencia real de mañana. Y terminó sus palabras con su frase más célebre, que creo que conocerán. I'll be back. Y ahorita que ya no es Gobernator, acaba de terminar Terminator 5, Genesis, que sale ahora en julio. Ah, ya estamos en julio. De hecho, la inauguración era el primero de julio de Genesis. No se la pierdan, Terminator 5, porque ocurre en el año de la singularidad. Pero nosotros pensamos que los robots son malos. Pensamos que las robotas son malas. Incluso pensamos que hasta cuando tienen robot sex son malos. Pero son los robots buenos o son los robots malos. Esto depende de donde nacieron ustedes. En el mundo occidental pensamos que los robots son malos. Pero en el mundo oriental quieren a los robots. En Japón publicaron un libro el año pasado de cómo hacer el amor con un robot. Y ha sido un best seller en Japón. Cómo hacer el amor con un robot. Yo sé que esto para ustedes será raro, porque aquí le tenemos miedo a los robots. Y por qué los japoneses los adoran, quieren hacer el amor. Les voy a explicar algo que sí van a comprender parecido, que son los dragones. Los dragones en el mundo occidental, al igual que los robots, son malos. Los dragones son malos. Echan fuego, se comen a la gente y destruyen las ciudades. Pero ¿dónde son los dragones buenos? En Japón, en Corea, en China. Entonces existe una dicotomía entre los dragones y los robots occidentales y orientales. Allá son buenos y acá son malos. Pero todos los robots son buenos en Japón. En Corea están haciendo muchos robots. Pero esto no son máquinas versus robots. Esto es versus humanos. Esto es robots, máquinas y humanos todos juntos. Y vieron los Juegos Olímpicos de Londres, el año 2012. El primer cyborg olímpico. Y no sé si vieron también la Copa Mundial de Fútbol, la apertura en Brasil. Un científico brasileño que está postulado al premio Nobel, Miguel Nicolelis, un brasileño de la Universidad de Sao Paulo, que puso a un grupo de ocho parapléjicos, aparatos como el que yo tengo, lectores mentales, conectados a un exoesqueleto. Y los parapléjicos se levantaron y dieron la primera patada en la Copa Mundial allá en Sao Paulo. Para que vean, esto no solo son los europeos o los norteamericanos o los japoneses. Los brasileños están trabajando en esto. Y no han visto nada. Porque el año que viene, después de las Olimpiadas de Río, van a venir las Olimpiadas de verdad. Las primeras Olimpiadas de cyborgs en el mundo. En octubre del año 2016 en Suiza. Los suizos están creando estas primeras Olimpiadas de cyborgs. De humanos discapacitados, pero que han sido aumentados con tecnología. Aumentados con tecnología. De hecho, esas piernas de Oscar Pistorius hoy son una caca tecnología comparado con lo que viene. En cinco años vamos a tener piernas mecatrónicas mejor que las piernas humanas. Y más de un humano va a querer cortarse sus piernas para ponerse piernas mecatrónicas aumentadas y que van a tener upgrades, upgrades continuos. Bueno, esto todo es el inicio de la unión entre humanos y máquinas. Y lo que se llama un poco transhumanismo. Que es usar ciencia y tecnología para transcender limitaciones. Los humanos tenemos muchas limitaciones. Los humanos tenemos limitaciones físicas, químicas, biológicas, sexuales, lingüísticas. De todo tipo de limitaciones. Pero con la ciencia y tecnología podemos transcender esas limitaciones. Y el ser humano no es el fin de la evolución. ¿Quién piensa que nosotros somos el fin de la evolución? ¿Alguien piensa aquí que ya nosotros somos lo último? No. Los humanos primero seguimos evolucionando biológicamente. Seguimos. Pero ahora lo podemos hacer tecnológicamente. Nosotros llegamos aquí por equivocación. Somos unos chimpancés evolucionados. Pero nosotros podemos seguir diseñando el futuro. Pero con cuidado. Con mucho cuidado. Porque no queremos terminar así. Bueno, el ser humano ha existido poco en el planeta Tierra. Los humanos en la versión final tenemos solo 100.000 años. Que parece mucho tiempo, ¿verdad? Porque imagínense ustedes tener una computadora de 100.000 años sin un upgrade. O tener Windows de 100.000 años sin un upgrade. En los próximos años vamos a hacer upgrades a nuestro hardware y a nuestro software. Y en los próximos 20 años vamos a curar todas las enfermedades. Nosotros creemos que de 5 a 10 años no habrá más parapléjicos. La paraplegia es una de las cosas más fáciles de curar hoy que entendemos cómo funcionan las células madres. No habrá parapléjicos en 5 a 10 años. No habrá estas terribles enfermedades. No habrá Parkinson's en 10 a 15 años. No habrá más Parkinson's. Primero lo vamos a curar. Y luego lo vamos a prevenir. No habrá Parkinson's de 10 a 15 años. No habrá Alzheimer's en 20 años. Y a más tardar, en 30 años no habrá más envejecimiento. Vamos a ver, repito, la muerte de la muerte en 30 años. Ahora bien, todo tiene su yin y su yang. Y eso es tan complejo como ustedes ven. El yin yang dentro tiene su yin yangcito. Y el yin yangcito dentro tiene yin 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 yangcito. Es decir, siempre existe el lado oscuro de la fuerza. Y tenemos que ver el lado malo de las tecnologías. Para ver el lado oscuro, les muestro la famosa foto de la NASA del Mundo de la Noche. Vean, ese es el mundo de la noche como se ve hoy. Y los chinos tienen frases buenas para todo. Los chinos dicen que hay que iluminar el mundo. Que en vez de maldecir la oscuridad, es mejor encender una vela. Yo no vine aquí a maldecir la oscuridad ni los problemas que tenemos. Sino para ver las oportunidades que vienen. Y les muestro el close up de Corea, porque yo doy clases en Corea también. Y hay dos Coreas. Hay una Corea del Sur, moderna, futurista, con la mejor internet del mundo. Y hay una Corea del Norte, atrasada, primitiva, pobre, sin internet. El último país del mundo, el último, sin internet, es Corea del Norte. Bueno, ¿cómo van a tener internet si ni siquiera tienen luz? ¿Ok? Entonces, los humanos tenemos que pensar. ¿Queremos ir hacia el futuro o hacia el pasado? Por eso hay que meditar mucho. Hay que meditar mucho con todo el mundo. Con el Papa Francisco, con los hinduistas, con los budistas. Y termino con una palabra china. Como mencioné, yo viví tres años en Japón y tuve que aprender muchos caracteres chinos. Este es uno de los más hermosos, que se usa también en japonés y en coreano. Y esta es la palabra china, que significa crisis. Crisis en chino tiene dos caracteres. Yo antes lo dibujaba al revés, lo dibujaba de medio lado, y hoy sé que se escribe así. Esta es la palabra china, que significa crisis. El primer carácter quiere decir peligro. Pero el segundo carácter quiere decir oportunidad. Termino diciendo, en los próximos 20 años, en las próximas dos décadas, vamos a ver más cambios que en los dos mil años anteriores. En dos décadas más cambios que en los dos mil años previos. Estamos viviendo el tiempo más increíble de la historia de la humanidad. Así que, muchísimas gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.